Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, seguimos el día con las noticias más relevantes del momento. Empezamos gente con Queiroz, que rompió el silencio después de varias semanas con todo el dilema de la selección Colombia. Di una entrevista en exclusiva para la agencia EFE, les voy a dar un pequeño resumen con lo más importante. Primero que todo, aclaró y desmintió las peleas en el vestuario después de la goleada sufrida ante Ecuador. Fueron mentiras, lo que se dijo de las confrontaciones. La selección es una gran familia. Después del partido ante Ecuador, hubo algunas palabras entre jugadores, pero solo eso, nada más. También le preguntaron por James y su desempeño en la selección, ya que no fue el mejor en las últimas jornadas por eliminatorias. Desafortunadamente para mí y para la selección Colombia, nunca ha sido posible contar con James al 100%. La situación con el Real Madrid y el Bayern Múnich le afectó mucho su rendimiento, no tuvo la regularidad que un jugador necesita para aportar su mejor fútbol. Por último, dijo que la federación tomó la decisión de no seguir con el proyecto, sabiendo que él tenía las intenciones de luchar contra la tormenta, pero no podía hacer nada, ya la decisión estaba tomada y que la entendía. Cambiando de tema, hay una situación muy extraña con James y el tema del Everton en estos momentos. Por un lado, muchas personas y diarios deportivos están diciendo que equipo ganador no se toca, y es verdad cracks, en muchas situaciones equipo que gane no se modifica en nada, a no ser que sea por lesión, y me temo que Ancelotti lo está pensando igual, porque a raíz de tanto lesionado y partidos perdidos, cambió la estrategia del equipo dando resultados muy interesantes. Entonces en esa ecuación de equipo ganador no entra James, según muchas personas, por eso es que hay temor de que lo dejen en la banca de nuevo, o lo dejen para situaciones donde el equipo necesita un empuje extra, hay demasiadas opiniones encontradas gente, ustedes que piensan, confirman que equipo ganador no se toca, o que mejor Ancelotti intente agregar a James en esta ecuación, ya saben que pueden dejar abajo su opinión, son libres de poner lo que quieran. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al vídeo que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información, y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos vídeos. Por otro lado, Luis Díaz cada vez tiene mejor calificación en el Porto, y es que en las últimas jornadas ha salvado a su equipo con goles muy decisivos, aunque él sabe que con sus goles, el equipo ha ganado unos encuentros muy sufridos, no deja de ser modesto, y agradece a sus compañeros. Fue un buen partido, todo el equipo hizo un excelente trabajo, cada uno era consciente de lo que tenía que hacer, y eso se vio en el campo, fue un partido muy difícil, pero hicimos nuestro trabajo, y lo más importante, ganamos. Por último gente, el Junior le ganó a Coquimbo unido, pero no le alcanzó para avanzar en la copa suramericana, el partido quedó 1-0, pero en el global 2-2, y por gol de visitante el Coquimbo pasa a la siguiente fase, y claramente no faltaron los memes, pero hay que destacar gente que el Junior fue con pocos suplentes, y con el tema del virus, el equipo la tenía muy difícil. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!